Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 17 de Tyritina's Wonderlands. Lo dejamos aquí después de hacer la misión del Hada Toyina, a la que ayudamos a poder contemplar un bonito paisaje después de acabar con el mal. Y conseguimos esto, que dispara bolas de metal, y está bastante chulo el diseño. Y el Ragnarok, la espada sinceramente chulísima, y no solamente eso sino que me gusta. Ahora, subimos de nivel, se me olvidó ponerme puntitos, me voy a poner un puntito aquí. Quiero desbloquear esto, que me va a subir bastante el daño de hechizos, pero no hará que me pueda recuperar la defensa, pero vamos a tener que buscar una forma de recuperarnos la defensa todo el rato con esto. Y si veo que no me de renta, pues me lo quitaré y ya está. Y nada, oye, es verdad, la inteligencia. Ahí estoy. Nada, vamos a hacer otra secundaria, que también he visto como eso, una misión que era como una botella. Seguramente sea estas típicas misiones de mensaje en la botella. Pero a ver si nos desbloquea alguna otra zona, o simplemente es una misión importante. Porque se lee con eso, con el iconito como especial. Vamos a ver. Estaba por allí, si no recuerdo mal. Sí, la estoy viendo desde aquí, la botella. Vale. También hay unas cuantas zonas que ahora mismo deberíamos poder desbloquear. Para conseguir daditos y tal. Pero en un momento me quiero centrar en las misiones. Ya luego exploraré el supramundo. ¡Cállate! Vamos a ver. El juicio de Phil, ojo pipa. Esta misión se cuestiona la eterna pregunta. ¿Está el mal en los oídos de quien oye? Vamos a ver. Para hacer realidad mi sueño de ser pirata y jurisprudente he de dar con Phil. Eso ha estado fuera de lugar, objetivo. Llámalo Phil. ¡Ea! ¿A que no costaba tanto? Eh... Ok. Eh... Crackmast Cove. Mapa pirata. ¡Yes! ¿Será en este mapa donde nos encontremos al... ¿Al cangrejo? Había un cangrejo en el trailer que se veía muy chulo. Espero que sea aquí. A ver. Dame un segundito que venda un poco. Vale. Mmm... Ah, ya empezamos con... Un bonito... Uy... Y un volcán. Ahora, ¿interacción con el volcán? Mmm... ¿Cómo subo ahí arriba? Tendré que bajar desde la escada, ¿no? No, espérate. Ah... ¿Subiendo desde aquí? A lo mejor... No. No, 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 no. No, 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 no. No lo intento de nuevo. Eh... ¿Desde aquí? Ah... Dime que llego. Dime que llego. No. No... No aparece. Calambre. Calambre. Me ha dado un calambre. Ah... Eh, cangrejo aire. Es verdad, vamos a probar a este... Rango tirador de dispara bolitas. Ni me he despeinado. Dispara bolitas. Eh, ¿puedo hacer qué? Ok. Rebotan. ¿Me podrá dar a mí mismo? Dudo mucho. No. Ah... A ver. Quiero conseguir ese dado. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue este dado? Por aquí no se puede escalar. ¿A dónde vas? Mmm... A por el dado, Tina. Tiene que haber una forma. Si no, no estaría ahí. ¡Ah! Mira desde este. Me cago en la puta. Y yo saltando desde el de atrás. ¡Más suerte! Todo para un tres. Uf. Me gusta. Mira el ancla. Qué chulo. ¿Oto? No. Vamos a por Phil. Que está en juicio. ¿Quién me dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién se atreve? Es verdad. Quiero probar la espada esta. Eh... A ver. ¿Las ondas? Están bien. No hacen demasiado daño. Pero si te pego y te hago la onda también, sí que está muy bien. Me queda uno. ¿Cómo? A ver, Phil. ¿Qué verdad? ¿Se llama como yo? ¿Se llama como yo, Phil? Sí, me creo mejor que tú. ¿Qué pasa? ¿Quién más? ¿Quién viene? Reventado. Pam. 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 ¿Quién me manda? Ha eructado en una ventilación. Antes de que me capturase. Pam. ¡Buenas! Phil, ¿verdad? Vengo a echarte una mano. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vengo lo que sé hacer! ¡Es una bendición! ¡Escucha! ¡Estoy en un buen lío! ¡Los piratas de aquí tres ya fue salvado! ¡Porque tengo esta voz! ¡Tengo en una cueva! ¡Hago magia! Se te escucha muy bajito, Phil. Me van a ejecutar si no encuentro a alguien que sepa de leyes y piratería que defienda mi caso. Hay un problema. Yo no sé nada de eso. ¡Ah! ¡Cualquiera puede ser pirata y jurisprudente! Basta con decir... ¡Ah, del barco! ¡Soy pirata y jurisprudente! ¡Tengo aprobado el JAR! Y te dan carta blanca. Lo primero es lo primero. ¡Busca algún apalanco o mecanismo por aquí cerca para sacarme de este péretro que me voy a chicharrar! Un momento. Este tipo tiene una voz súper maligna. ¿Seguro que no es súper maligno? ¡Ostras! ¿Cómo lo has juzgado, Valentine? Su voz no tiene nada que ver con quién es como persona. Sí, colega. Así se dice. ¡Bozófobo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Y qué se cuenta? Te lo iba a contar justo antes de tu despliegue de vozofobia. Deja que te cuente. He tenido tantos problemas porque la gente cree que soy malvado por mi voz. Que tuve que pedir un certificado de no maldad. Certificado de no maldad. El documental del culo está guardado en mi cueva de ermitaño. Si lo encuentras, mi nombre quedará limpio. De acuerdo. Saquemos a ese hombre casi seguro que inocente, aunque quizá malvado de ahí. Un momento. ¿Qué pasa? Oh, oh. Esa no era la palanca. No quiero... ¡Phil! ¡Te he perdido, colega! ¿Me oyes? ¡Has caído en la trampa más vieja del manual! ¡Una palanca que parece que te va a soltar! ¡Pero que no! ¡Alto! ¡Que te voy a dar! ¡Reparto! ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡Pobre Phil! Es lo que tiene que aguantar. ¡Arra! El tipo decía tener un certificado de no maldad de la reina semental del culo en su cueva, ¿no? ¡Eh, anda! ¡Has recordado algo de hace unos 17 segundos! ¡Y asombra ese pedazo de cerebro que tienes! ¡Como debe ser! ¡Gracias! Ahora tendremos que encontrar su dirección, ¿no? ¡Eres una luminaria! ¡Dirección vosotros encontrar! ¡Luminaria! Creo que no hemos escuchado esa presión. Mmm... ¿Dónde...? ¡Vaya! Vamos a buscar ese certificado de no maldad. Si es que algo así existe. Eh... ¡Cangrejoide! ¡No te vayas! ¡Pero que... Perder contra unas no tiene nada de malo! Mmm... 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 Ya me gusta hasta... Hasta la banda sonora de esta zona. Me gusta, me gusta. Mmm... 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 ¡Pues será mejor que encontréis a algún lugareño, ¿no, tronco? Tronco. A ver... ¡Eh, Datito! ¡Ah! ¡Eh! Creo que ese era un poco mejor. Ah, bueno. Pero creo que era mejor de... Mmm... De más daño eléctrico. Pero este de tirachizos. Ok. ¡Eh! Hay alguien spawneando bichos. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Eres tú? ¿Se acerca la extinción? Y cae un meteorito. Una grande. Mmm... Vale. ¡Pom! 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 He dicho... ¡Pom! Cuando se falla, las cosas se arreglan a puñetazos. Objetivo fijado. Parece que ese pirata es de por aquí. Quizá nos ayude. Sí, pero habrá que interpretar un poco. Adelante, movidas, piratas. Arr... ¿Qué tienes tú? Que un rayo me parta si tienes pinta de pirata. Bolsa de escorbuto. Créete que soy pirata o te cuelgo del palo mayor. Toma ya. Clavado. Clavadísimo. ¿Con qué eres pirata, eh? A lo mejor deberías demostrarlo. ¿Cómo piensas hacerlo, eh? Lo demostraré saqueando la cueva de Phil. Exactamente dónde está. ¡Excelente idea! Me encanta saquear. En cuanto a la cueva de Phil, está un poco más adelante. Pero suerte si quieres entrar. Oh, y unos lobos de mar se te adelantaron y fueron a saquear la cueva. Puede que tengas algo de competencia. Mmm... Me gusta la competencia. ¡Eh! ¿Poma? Muy cerca, la página de un poema se mece en la brisa. Déjame subir por aquí, por favor. ¡Ah! Venga ya, él puede y yo no. ¿Cómo él puede y yo no? ¿Cómo que él puede y yo no? ¡Ah! Voy a tener que subir por aquí a lo mejor. ¡Ah! ¡Por la farola! ¿Cómo ha subido él, Don Salto? Y yo no. ¡Ah! A lo mejor por aquí. Me deja escalar. ¡Y ahí! Let's go. A ver, la personalización... ¿Qué es? Pescador nadando. ...de los nueve infiernos y medio resistente. Pólvora de la bilis de la balamez ardiente. ¡Pues queda mazo de poema! Solo tienes que hablar con el poeta de la taberna de Casco Alegre. No tengo que... Ya he llegado aquí donde... ¿Tengo que dar la vuelta porque debería haber dado la vuelta en vez de ir por el atajo? Supongo. A ver. ¡Eh! Creo que hay culebras aquí. ¡No! Morí de culebras culonas. ¡Ahí! ¿Puedes revivirte con esto? ¿Qué? ¿No me ha revivido? Estaría muy lejos. Ok. Yo que iba a enseñar... ...la revivición con... ...con barril. Él revive barril. ¡Por algo! Ahí está. ¡Eh, dado! Julio César. Tiene vida el cabrón. ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de ataque es ese? Qué poco de cora. Eh... Vale. Corta cepa. Ya está. ¡Qué bien! ¡Pues cállate y deja que lo intente el resto! Vale. Oh. Eh... A ver. Rompecabezas. Ajá. Vamos, gente. La solución debe de estar por aquí cerca. Así es como funcionan los puzzles. Ya lo sé. ¿Crees que no sabía eso? Caja de puzzles. Caja de puzzles. No es así... Mmm... Si tan solo hubiera algún aspecto... Ahora buscaremos el certificado de no maldad de este tipo. Aunque sigo teniendo mis dudas. Bozófobo. Real que no. ¿No soy yo quien lo hizo sonar súper diabólico? Fuiste tú. Puede que quisiera saber lo prejuiciosos que son mis jugadores. ¿A que no lo habías pensado? He de admitir que no se me había ocurrido. No. Ya. Claro. Venga, va. Soy un bozófobo. ¿Es lo que queríais oír? Oye, admitirlo es el primer paso. Vamos. Expuesto. Me voy a chivar a Twitter. Me chivo a Twitter y te exponen y te cancelas. Por bozófobo. A ver. Lo de las bolas... Creo que ya has hecho suficiente. Y eso que el otro franco tirador que tenía, tenía más daño en realidad. Quiero haberme quedado con el otro, pero este es dispara bolas. Ouch. ¿Se ha muerto el otro sin revivirme? No. No. No pasa nada. A ver. Vaya. Me he llevado un pequeño chasco. ¿Y eso? ¿Esperabas una especie de guarida super aterradora del mal? Esto... No. No, 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 no. ¿Qué va? Bueno, quizá. Venga, busquemos ese certificado. A ver. La persona más divertida. Lo sé. Tengo una abundancia, pero puedo tener más. Eh. ¿De tener la mejor cantidad de certificados? ¿Veis? ¿Veis? Eso ha sido súper diabólico. ¿Todavía estás dándole vueltas a eso? ¿Qué ha abierto eso? No ha hecho nada. Caray. Existe mal rayo, me parta. Está triplicado en la maldad. La reina semental del culo ahí mismo. La reconocería en cualquier parte. ¿Ves? No es malvado. En fin. Tenemos lo que vinimos a buscar. Ahora necesitamos ganjearnos la entrada a desembarco del granuja. Pues era lo que habría esto. Pensaba que tendría como... Una... Ah, es que si se ve en el minimapa. Pensaba que tendría como una habitación extra con algo escondido. Debería cambiarme ya el escudo. Pero es que este mete un relámpago que hace mucho daño. No me lo cambiaré. Por nada. O por el mismo. Al final ni he usado el otro que te cura al deslizarse. Y debería haberlo. Debería haberlo guardado. Al menos para las ocasiones como la de antes. En la que me he muerto porque... Fuego continuo. Pero bueno. Uno puede tolerar una muerte o dos. Si tienes relámpagos. Me gustan los relámpagos. ¿Eh? ¿Algo se ha quedado vivo? Ahora no. Dame vida, por favor. Gracias. Tenemos que ir ahora a donde estaba el otro tío. Ah, bueno. A lo mejor tenemos que volver donde el juicio y ya está. A ver. Ah, no. ¿Dónde estaba el otro tío? El pirata. Fuera. ¿Dónde se ha ido? Llegará conmarte. Estas. Por el bigote de barba blanca. ¿Has vuelto? Oh, así que esos gurmetillos no te mataron. Habría apostado un navío. No matarán a nadie nunca más porque están muertos. Vamos, que los he matado yo. Vaya, vaya. Matar piratas es la cosa más típica de los piratas. Supongo que puedo dejar de entrar. Eso es mentira. Aunque no te recomiendo que defiendas a ese filo, jopipa. Si ese rarito no es más malo que malevotrón el anticaritativo. Yo no me llamo oscualeta muerta. Y sí que me llamo así. Y sí que me llamo así. Me gusta que los peces quiquen. Los piratas no solían matar. Algunos sí. Pero por lo general, simplemente saqueaban. Es un crimen. La destrucción de pruebas no es un crimen. Es obstaculación. Es obstaculación. A la ley. A la ley. ¿Eso es un dado? ¿Es eso un dado? ¿Y un cofre? ¿Qué? ¡Ja! ¡Qué putra! A ver... Guarda por eso. ¿Y este anillito? Daño de compañero. ¡Cachis! ¿Y dónde estaba eso? Ahí. ¡Ah! No llegó. Ya iba a decir... ¿Llegaré? ¿Llegaré? ¿Seré capaz de...? Tenemos más tótems que romper. ¿Puedo vender... ¿Va a subir ya un segundito? ¿Puedo romperlos? No. ¿Por qué no me puedo romper disparando? ¿Qué tengo que subirme? El final está cerca. Vale. Estoy detectando un patrón. Todavía más pruebas que confirma mi teoría. Pero aún no estás lista para contarnos la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué cosas me emocionas? Eh... A ver qué son. Cromo verde alubia, color de armadura. Y... Manto mandibular. ¡Vaya! ¡Eso has tenido como esperaba! ¡Pam, pam, pam, pam! Eso. Me gusta mucho la básica de este mapa. Ya... Este va a convertirse en mi mapa favorito. Puede. 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 ¿Será este el nuevo Ciudad Electra? Y así es como sea. ¿Puede que lo sea? ¿Quién sabe? ¿Vida? Gracias. Alex el tosco. No, si no antes... Ah, no llego. Mmm... Escalera. A ver, me parece que pide y coloco esos tótems por la ciudad para proteger a los piratas de los monstruos. Coincide con mi teoría. Anda. Yep. Sí, ¿de verdad? ¿O lo estás diciendo ahora que lo he resuelto para seguir pareciendo una sabelotodo? No necesito tu aprobación. Ah, pues vale. Ahora que hemos destruido las pruebas, vamos a la cárcel a defender a nuestro cliente. No, si no antes de acabar con estos piratillos. Uh, un ladito. Yeah. Ah. Eh... Aquí. Los números... Los números... Eh, eh, tú, alto y entrega las armas y de todo. No puedes estar aquí, me parece. ¿Qué? Oye, te agradezco que te hayas deshecho de los tótems malvados. Pero aquí solo pueden entrar los piratas prisioneros, los piratas canceleros, los piratas jueces y los piratas jurisprudentes. Lo soy. ¡Hor! ¿Cómo es que le ha aprobado el horror? Me parece un insulto. Soy pirata jurisprudente y vengo a defender el caso de Phil. Oh, pues menudo corte. Me he equivocado, su pajeza. En ese caso, supongo que te dejaré entrar. ¿Su pajeza? Ya soy... Yo soy más que eso. Si ese tipo no es más malo que Billipendiax, el vil señor de la vileza, yo no me llamo Chusco Aleta Muerta. Y sí que me llamo así. Y sí que me llamo así. Siempre en la misma goletilla. Me gustan sus botas. Menudo Drip. Tienen un aire duendecillo. Tenemos que también destruir más tótems opcionalmente. Eso un poco falso, ¿no? Bueno, también es que tengo una hitbox del copón en las balas. ¿No me vas a lanzar el timón? No me va a bailar con el ataque ese. Muere rata como pirata, pero sin pie delante. Muere rata como pirata, pero sin pie delante. Voy a probar esto, ahora que llevo mucho tiempo con la de... Ah, vale, pero esta es de pilotos normales. En verdad, para medias distancias va a ir mucho mejor que lo otro. Pero voy a necesitar algo para curarme. Los cabrones, los heranditos de los barriles me revientan. O sea, digo, en la vida. Que... Ay, me hacen mucho daño con los barricitos esos. ¿Los otros deberían ir también cuando explotan? Debería. Ah, los mando volando al menos. Los mando volando. Guau, no pensaba que fuese llegarme el área. Fuera. 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 Están como de lado con el brazo extendido disparándote. Y parece que estaban haciendo typos, pero... No, era solamente... Una pose muy rara para dispararte. Ah, en verdad también puede ser porque tengan un parche en el ojo y no puedan... Mirar por el otro. Pa-pa-da-pa-pam. Pa-pa-da-pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Eh. ¿Qué ha sido eso? Ahí estás. Flota. Vale. Vale, por aquí se sube. Ah, gente. ¿Quién me ha quedado? Bueno, también hay una ahí atrás. Fuera totem. Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. este fusil sigue reventando está acomodo al nivel 27 me acabo de... ah, me ha explotado la cosa esa el barricito voy a volver a ponerme esto para curarme oye cuidado lo que dices la ballena está muy chula la vimos mucho en trailers y tenía ganas de ver lo que es y parece que se puede entrar ahora a buscar al cliente quizás siga atrapado en la caja ¿pulizón? ¿cómo que pulizón? está marcando también los enemigos de abajo hay como mucha detección de enemigos esto necesito vida oh ahí estás par a ver Phil ¿qué te ocurre? no hay respuesta no está se ha ido se ha ido mierda deben de haberlo llevado ya a la cárcel vamos a buscarlo pues supongo que tendremos que averiguar cómo subir parece que sólo hay una forma de avanzar qué rollo que no sea otro rompecabezas no precarias plataformas del precipicio oh genial le gusta el parkour a ver si se le da bien es decir si se me da bien llega la cárcel la jornicarcel la cárcel parece estar cerrada de cabo a cabo sí sí he abierto el compré eh no puedo recogerlo no no a veces cuando no encuentro una puerta creo una ¿en serio? ¿cómo se llama ese hechizo? oh no en plan con una explosión estás hecho todo un crío sin plom ¿no? no soy un crío vale veis un cañón vaya nos lo estás dejando a huevo ¿no? bueno no quería que os quedarais atascados es una caca de vaca ¿dónde? ah mira estoy ciego a ver muchísima bájamelo aún tenemos que encontrar a nuestro cliente he estado revisando los estatutos de la ley pirata y su definición legal de malvado es bastante ambigua ¿en serio? ¿y dónde podría encontrar eso si quisiera echarle un vistacito? apéndice F ¿qué? no 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 ¿sabes qué? no importa yo tampoco lo he pillado ¿el azul? ah pero tiene un 0,03 menos decadencia qué lástima ¿sin qué? tú sin cabeza ¿qué es esto? ¿es morado? ¿what? ¿qué? aquí no lo vi ¿ahora qué? ojo pipa ¿y a remolina en una esquina surge un hombre súper normal y súper corriente oh mi madre has llegado lo daba todo por perdido ¿encontraste el certificado? yes ¿con quién crees que estás hablando por supuesto menudo alivio has desarrollado ya la estrategia de defensa mi juicio empezará de un momento a otro silencio en la sala soy el juez for unculo que entre Phil ojo pipa venga ya ¿en serio? soy solo Phil los únicos que me llamáis así sois vosotros cállate sabiendo capullo te he oído mierda si hay alguien que vaya a defender a este evidente malhechor que se manifieste en la sala de inmediato voy ¿cómo voy de inventario? 35 vale voy para adelante ¿qué pasa? ¿cómo he llegado tan rápido? delibera con el acusado y seguramente culpable empezaremos enseguida vale ¿qué plan tienes? he preparado un caso legal complejo basado en un vacío legal del derecho pirata según el precedente establecido en el caso de Barbarón contra Barbarroa ¿qué? no escucha solo tienes que presentar el certificado y decirles que soy un buen tipo que quiere ayudar a la gente voy preside el honorable de aquella manera juez Ford unculo el Menda juez Ford procederemos a enjuiciar al señor Phil ojopipa que ha sido acusado de ser diabólico por casi todo el mundo si la defensa quiere presentar alguna prueba ahora es el momento especie de señoría que este certificado de no maldad sirva como prueba de que Phil no es malvado cuando lo conoces es hasta majo buena gente pero si él es el juez hacer eso intenta otra tontería y te acusaré de desacato y de lo que sea este no ha jugado los seis a torni debo deliberar con mi consejo sobre la prueba presentada Shar Har si Har Har derríbame ya Har entendido Es esta de chile ahí No, no lo parece ¿En la pierna o golpea el tótem? ¿Y si hago ambas cosas? No puedo Oh, fuck Eh, oh mira, pero si han salido de todas formas Eh, me muero un poco Ah, no No me da tiempo de cargar esto Dejadme un segundito que mate a esta gente Oh, por Dios Me matan muy rápidamente Si que debería cambiarme el escudo Si que debería Sería chulo Vale Es bien Está chile ahí Vale Me han vencido Vale ¿Qué pasa, Phil? Sí Está libre, está libre ¿Sí? ¿Y qué es? Está pensando Tranqui, tómate tu tiempo El mal Da asco Los rumores son ciertos Me he vuelto aún más increíble Si matas a una persona Se muere Y El mal Está mal Ser malo es malo A ver Un puntito más aquí Y probaré esto A ver qué tal Si no, pues me lo quitaré y me centraré un poco más En algunas habilidades de aquí Por ejemplo Un puntito más aquí Puede haber dos puntitos más aquí Para que duerme más el efecto de estado Y ya el resto en estas dos O puede que esta Probabilidad crítica de hechizos Sí, veo que Uso más Hechizos Fueltotes Se me ha olvidado ponerme de nuevo Inteligencia Ahí está Nada más Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el juicio de Phil A mí me ha gustado mucho este mapa Sinceramente Lo he Lo he disfrutado un buen rato Y ya seguiremos mañana Bueno, mañana Sí, mañana Con más secundarias Venga, que tengáis un buen día Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!